Gente, vamos con la previa del partido entre la Real Sociedad y el Barcelona. La lista de 5 cracks que tiene la puerta para gestionar estos próximos días y una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la previa del partido de hoy de Liga. Y es que la Real Sociedad y el Barça se enfrentan este domingo 21 de marzo a las 21 horas hora. En el estadio de Anoeta, el encuentro corresponde a la jornada 28 de la Liga Santander y enfrenta al Barça de Koeman contra la Real Sociedad entrenada por Imanol Alguacil. A continuación, repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España será televisado en directo por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD, la Liga TV M1 Bar y la Liga Televisión Bar. A través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil, tablet, ordenador y Smart TV. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el partido a través de sus plataformas. En Estados Unidos, el partido puede verse en vivo a partir de las 16 horas 4 p.m. Washington y las 13 horas 1 p.m. Los Ángeles a través de Bain Sports y Fanatis. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil. El partido podrá verse en vivo a través de Bain Sports, DirecTV Sports, SPN y Sky Sports. Aquí podéis ver el país, el horario y el canal de televisión donde podéis ver el partido. Podéis parar el video y verlo con detenimiento. Pero vamos ahora a hablar de lo que se puede ver en el terreno de juego. Todo lo que necesitas saber sobre este gran partido. Un partido contra la Real Sociedad siempre supone una final para el Barça. Sobre todo en medio de un momento en el que los Blaugrana no pueden dejarse puntos en el camino. Si quieren acercarse lo más posible al Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla de clasificación de la Liga. Con 11 jornadas por disputar, el Barça llega al Real de Arena en una dinámica muy positiva con una racha de 4 partidos consecutivos ganando. Sin embargo, a domicilio es como más efectivo si el cuadro dirigido por Koeman. Los Blaugrana encadenan 8 victorias seguidas como visitante en la Liga. 6 de ellas con la portería 0. En caso de conseguir la victoria ante los churiurdines, estarían igualando su mejor seguidilla de triunfos consecutivos a domicilio. Como en el 2009 con Pep Guardiola en el banquillo. Y estaría por detrás de las 12 consecutivas entre mayo de 2010 y enero de 2011. Y las 10 entre agosto de 2012 y enero de 2013. El conjunto blaugrana quiere continuar peleando por la Liga hasta el final. Y por ello será clave que Koeman plantee un partido en el que la defensa sea sumamente sólida para defender a la delantera de la Real Sociedad. Conoyar Zabal y Alexander Isaac en un gran momento. Ya en la Supercopa de España en enero, los de San Sebastián demostraron que no son un rival sencillo de superar. Aunque viven en un momento muy irregular con una derrota previa ante el Granada en la previa de la visita del Barça al Real Arena. Sin embargo, ese no es un motivo para que los azulgrana bajen la guardia. Recordando que además los de Imanol Alguacil le sacaron un empate al Real Madrid hace apenas dos fechas. Con 1-1 final y que consigue incomodar a todos los grandes de España. En este sentido será clave que los jugadores culés salten al campo con ánimos de abrir el marcador temprano para evitar sorpresas, como le pasó a los merengues. Lo cierto es que con Leo Messi en su mejor momento, las opciones del Barça crecen para soñar con tres puntos que le devolverían a la segunda plaza de la Liga, momentáneamente ocupada por los de Zinedine Zidane. Será un duelo complicado pero muy importante. Koeman y compañía están obligados a sumar de tres en tres en todos los partidos que restan para seguir creyendo en un posible doblete de Liga y Copa. La Real Sociedad se presenta como una prueba de fuego por el nivel del equipo y la gran rivalidad entre ambos en los últimos años. Y considerando además que tienen jugadores con mucha calidad que no le dejarán al Barça vivir una noche tranquila en Anoeta. Y es que sin dudas va a ser un partido muy complicado el de hoy en Anoeta. Vamos a hablar ahora chicos de la joya uruguaya que está siguiendo muy de cerca al Barça de Koeman. Y es que hace ya tiempo que los grandes de Europa tratan de adelantarse a los acontecimientos e intentan ir concretando movimientos en sus plantillas, especialmente con nuevos talentos antes de que terminen de explotar y suban su precio. Es lo que el Barça hizo con Ronald Araujo a quien ahora tienen en sus filas. Y nos centraremos en el defenso uruguayo porque según relata Mundo Deportivo los culés siguen a otra joya en este país al otro lado del Atlántico. Así antes de que el joven talento pueda elevar su precio y aprovechando lo que puede ser una oportunidad de mercado en tiempos de crisis, el club culé quiere adelantarse. Estamos hablando de Nicolás Siri, delantero de 16 años que defiende los colores de Danubio, uno de los principales conjuntos del país. De hecho suma ya cuatro gones en dos partidos de la primera división de Uruguay con un triplete incluido en uno de ellos. Lo que ha hecho saltar las alarmas al tratarse de una joya con gran potencial. Un joven delantero que ya ha logrado brillar en el centenario y al que pronto comenzarán a seguir otros grandes del viejo continente. El cuadro culé ha querido ponerse el primero en la fila y veremos si esto le acaba dando alguna ventaja en el futuro. Por tanto, esta es una de las joyas que tiene en la mira el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de John Laporta y las cinco renovaciones que tiene pendientes y es que el Barça está trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada de la mano de Laporta que después de ganar las elecciones y presentarse como presidente del conjunto blaurana se ha puesto manos a la obra para confeccionar un plantel capacitado para competir por el título de la Liga y de la UEFA Champions League principal objetivo del club culé en los últimos años. Laporta tiene una lista de nombres importantes para incorporar y vender en el mercado de fichajes de verano pero al mismo tiempo también tiene una lista de renovaciones que quiere concretar en estos meses que quedan de temporada para darle continuidad a la columna vertebral del equipo que tiene interiorizado la idiosincrasia del club y la manera de jugar que quiere volver a promover el nuevo presidente. La intención de Laporta es, antes de gastar dinero en nuevas incorporaciones, renovar a estas piezas para tener una base sólida de cara a la próxima temporada y después hacer una inversión para retocar las posiciones que necesitan refuerzos. Los jugadores que quiere renovar Laporta son los siguientes El primero, como no es Leo Messi termina contrato en verano y Laporta tiene la intención de renovarle de manera vitalicia El argentino es el mejor jugador de la historia del club y a menos que pase algo extraño todo parece indicar que se quedará Dembélé, el extremo francés termina contrato en el próximo 2022 y pese a que todavía no ha dado el rendimiento que todos esperan es una pieza que Laporta confía en que puede convertirse en una estrella del club Luego tenemos el ex Moriba El canterano termina contrato en verano de 2022 y después de una irrupción impresionante con el primer equipo ha llamado la atención de grandes equipos de Europa como por ejemplo el Manchester United Laporta quiere renovarle lo más rápido posible Luego está Oscar Migueza El central canterano termina contrato en verano pero después de un rendimiento importante en su primera temporada con el primer equipo Laporta y Koeman han tomado la decisión de que tiene que quedarse y para finalizar está Sergio Roberto el polivalente español termina contrato en verano de 2022 y pese a que casi no ha jugado esta temporada es una pieza que el club quiere mantener por saber cómo juega el club y la capacidad que tiene él de jugar en varias posiciones por tanto esta es la agenda que tiene Laporta de renovaciones vamos a acabar hablando como no de una brutal noticia sobre Leo Messi y es que Messi es Messi el City es City y tanto Ancelotti como sus jugadores lo saben el actual entrenador del Everton recordó su etapa en el Real Madrid para explicar su curiosa táctica para derrotar a los Sky Blues no hablar sobre ellos con sus futbolistas comentó lo siguiente Ancelotti cuando yo estaba en el Real Madrid y jugamos muchas veces contra Messi que era uno de los mejores rivales nunca les hablaba de Messi a los jugadores se iban a asustar así que igual intento no hablar demasiado del City todo el mundo conoce a los jugadores y la calidad individual y del conjunto por tanto esta es la revelación de Carlo Ancelotti no hablaba a los jugadores del Real Madrid de Messi porque se iban a asustar así de tajante así no nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!